Ustedes saben que presentamos ya el nuevo proceso de agendamiento. Habíamos anticipado que muchas dificultades pueden generarse a partir del nuevo agendamiento. Hay que considerar que no toda la ciudadanía está informada. Por eso habíamos solicitado que ustedes los medios de comunicación nos apoyen, así como lo hacemos nosotros mediante canales de comunicación hacia toda la ciudadanía, que desde el pasado 19 de agosto está ya vigente el proceso de agendamiento que entra a partir de esa apertura del nuevo sistema de agendamiento informático, permitirá que estos turnos empiecen a entregarse desde el día 30 de agosto. Por lo tanto, en este día próximo, 30 de agosto, no se atenderá sino a quienes hayan accedido al turno a través del sistema informático, porque el mismo permite efectivamente hacer una distribución equitativa, adecuada, responsable, con el número de usuarios y la capacidad operativa que tiene el registro civil para poder realizar la atención. Por lo tanto, se distribuirá a partir del 30 de agosto, ahora por ahora, en las dos agencias, en lo que es el Luis Cordero y el Batán. Y aspiramos que desde el 1 de agosto, de septiembre, esté ya funcionando la Oficina de la Libertad, que está en los últimos toques, lo cual terminará por fin este problema relacionado con el registro civil. Quiero dejar claro en algo, estimados amigos de los medios de comunicación. Lo sucedido el día de ayer en el registro civil responde a dos elementos fundamentales. El primero, la situación de la decisión del hermano país de México en anunciar el visado a través de sus dependencias diplomáticas. Eso obviamente generó una cierta decisión de la ciudadanía de agolparse de manera, yo diría, cuantiosa en los alrededores del registro civil. Segundo, los lunes, per se, en términos generales, la ciudadanía acude más que el miércoles y el martes más que el jueves, y así sucesivamente, porque esa es una realidad. Así actuamos como sociedad de Estado demostrada en los últimos meses, mientras nosotros hemos dado acciones con respecto al mejoramiento de atención del registro civil. Estos dos hechos generó nuevamente un colapso, pero son las últimas circunstancias que estamos viviendo como sociedad y ustedes lo conocen. De igual forma, quiero anticipar que una vez que se dé el nuevo agendamiento, el 30, probablemente por el desconocimiento de la ciudadanía, tendremos a gente en el sector del registro civil pidiendo ser atendidos. Hay que comprender que para dar respeto a este nuevo proceso institucionalizado no se atenderá sino a aquellos que hayan encontrado un turno mediante el sistema informático, excepto a los sectores vulnerables. A ellos no se les dejará de atender incluso sin turno.